hola chicas hola chicos hoy nos vinimos al supermercado como más lujoso vamos a decir una de las zonas más lujosa a ver que se puede comprar con dos o sea si dos dólares porque me faltan como cuánto como unos cuatro pesos y cuatro pesos perdón ocho pesos para si para los dos dólares pero prácticamente vamos a suponer que estos son los dos dólares casi llegamos a los dos dólares lo que falta es muy poquito pero vamos a ver que se puede comprar por dos dólares lo impresionante es que no tienen los precios por eso es como que a veces como que pero yo tengo entendido que esto vale 16 pesos entonces vamos a ver vamos a ver aquí a ver qué hay a mire acabamos de encontrar como galletitas cosas así esto vale 17 pesos que viene siendo galletitas vamos a ver qué más bueno esta se pasa de precio a no miren esta también están en 17 esto tienen avena prefiero esta porque está tienen avena entonces están al mismo precio vamos a ver qué más encontrar bueno no eso se pasa entonces no vamos a seguir a ver qué más encontramos porque eso es como esas galletitas eran traían varias pero se pasaba se pasaba porque salía como casi prácticamente dos dólares es que este reto tampoco como complicado fácil de bien honesta está un poco complicado porque aquí al parecer porque vamos a ver aquí bueno chicos aquí encontramos porque necesitamos porque necesitamos comer también algo pesado entonces miren esta pasta me alcanzaría porque esto está en un dólar pero entonces nada más comería pasta sola entonces está como medio complicar la cosa porque no miren aunque vamos a ver aquí a miren ok miren yo agarré esta pasta pero está demasiado cara vale como 1 unos 4 a 5 dólares sale esta pasta entonces no la podemos llevar pero yo la agarré porque la estaba mirando entonces miren aquí encontramos una lata de atún en 69 pesos casi se pasa un poquito del dólar pero se pudiera llevar ok si yo déjeme ver si hay otra otra lata de atún más barata bueno miren esta está mucho más barata entonces la opción sería esta lata de atún ok miren una lata de atún y vamos a ver que otra cosa por ejemplo o sea le voy a explicar miren si llevo esta lata de atún no puedo llevar esto o sea no crean que esto también yo lo voy a llevar no o sea tengo que llevar por ejemplo una lata de atún o una pasta pero prácticamente con dos dólares no se come o sea literal o sea le estoy hablando con la verdad pero es como casi imposible vamos a ver qué encontramos aquí si encontramos una pasta a 17 pesos 20 algo así ah no pero como que es buena ola como que se pasa en la pasta bueno ok creo que sí bueno miren conseguí esta 38 pesos esta fue la más barata que encontré entonces bueno sería por ejemplo si es para el desayuno y la cena te puedes rendir entonces sería una lata de atún y una pasta eso es lo único que tú puedes comprar por dos dólares que es una opción buenísima yo no pensaba que iba a comprar iba a conseguir una lata de atún en 50 y 59 pesos sale la lata de atún y esto sale en 30 y 39 pesos casi 40 entonces me queda 10 pesos con 10 pesos no se puede comprar casi nada no chico o sea nada más ya sería ah bueno o sea se puede comprar si logra conseguir los cuatro pesos que me faltan entonces pudiera comprar esto esto y esto por dos dólares que no está nada más ya no sabía que va a encontrar una pasta en 40 dólares en 40 pesos o sea que está bien yo pensaba como que nada más la lata de atún yo dije dios mío que vamos a comer pero es una opción chico entonces el jugo no va entonces listo el jugo no va entonces sería esto sería esto por dos dólares si llegó si llegó a encontrar los cuatro pesos usted qué cree si vale la pena no vale la pena déjenme aquí abajito nos vemos chicas adiós